¡Hola! ¿Qué tal de nuevo? Ya con este acabo, eh, ya os dejo tranquilito, de verdad Blue Beetle, una película que, bueno, la han metido ahí en medio, sin hacer mucho ruido y ya tenemos tráiler que se estrena en agosto primero iba a ser para HBO, después dijeron que iban a invertir más dinero en los efectos especiales y la iban a estrenar en cine veremos a ver qué tal lo que pasa es que yo me pregunto DC sigue exactamente igual por un lado Zack Snyder estrenando limitadamente en IMAX su trilogía por otro lado los proyectos nuevos del nuevo universo DC para estos próximos 2-3 años ¿y esta película dónde queda? en el nuevo DC es un, por decirlo de alguna manera, un Earth Wars como es el mundo de Batman yo qué sé, dónde va a quedar esto, si después lo vamos a ver, si no lo vamos a ver si tendrá un cameo, si no tendrá un cameo, es que no sé muy bien dónde va esta película aquí pueden pasar dos cosas, que esta película vaya mucha gente a verla, porque es el primer superhéroe latino y entonces pues como pasó con Black Panther, que la comunidad afroamericana fue a verla a saco puede pasar eso, después tiene un reclamo que es el Cholo no es el entrenador, sino el actor Cholo Madureira, creo que se llama o algo así que viene de la serie Cobra Kai, que además se estrena la sexta temporada, si no me equivoco ya este año, entonces es un reclamo, sobre todo para la juventud verlo como superhéroe, o puede ser un batacazo igual que el de Shazam que ha costado unos 125 millones aproximadamente y lleva ahora mismo, si no me equivoco 120, 130 o sea, batacazo veremos a ver de momento vamos a valorar el trailer y luego hablaremos un poquito a ver de lo que nos presenta aquí en fin, cascos de nuevo me acerco un poquito y bueno, y le vamos a dar en 3, 2, 1 y que sea lo que Dios quiera bueno señor Reyes aquí lo tenemos humor, ya lo estoy viendo rollo Miss Marvel mucho color, eh mucho color Jaime Reyes el lila por todos lados colores fundamentales de Bluebeater a ver que tiene buena pinta, eh uy hostia los posee rollo como si fuera un simbionte como Venom yo juraría que era una armadura tipo Iron Man hostia me recuerda un poco a Ultraman el traje ¿sabes aquello de los manga japoneses y los animes? incluso hubo películas y series Ultraman me recuerda a Ultraman y la música de rap que ahora está tan de moda en los trailers en agosto se llama el escarabajo es una especie de arma destruye mundos está diseñada para proteger a su portador unas veces hace lo que quieres y otra no eso tiene buena pinta, eh creo que he partido un autobús no crees no bueno ¿qué está pasando con esta vieja gloria de Hollywood? Susan Sarandon hostia la nave que guapa el universo te ha otorgado un don y tienes que averiguar qué hacer con él todo lo que puedas imaginar uy yo puedo crearlo uy, esto muy Ultraman, eh vamos a divertirnos bueno y pose y pose de Power Ranger un poquito Ultraman, eh es rollo Batman Batman es un fascista siempre todo el mundo se tiene que meter con Batman y ya tiene la la Blue Beetle la Blue Beetle Cueva que se veían ahí unos uniformes antiguos que ya veremos de dónde salen porque claro si él tiene este traje eso a lo mejor no sé si esa chica será su hermana será su prima no sé quién será evidentemente la conoce no sé quién será ya veremos yo de cómic de Blue Beetle la verdad que no que no pero sé los trajes porque he visto algunos y esos que salían detrás eran como trajes clásicos de Blue Beetle y todo el rollo qué podemos esperar de esto no lo sé por un lado parece divertida superhéroe nuevo ya os digo la comunidad latina puede ser que vayan más a ver la película por decir que tenemos a uno de de nosotros haciendo una película de superhéroes que siempre te agradecer pero por un lado los efectos parece que están bien pero por otro lado me recuerda un poquito lo que os decía Ultraman Power Rangers incluso esa manera de moverse y tal parece cuando los Power Rangers hacían ahí metamorfosis no sé qué y salían los robots y ya me entendéis los que habéis visto la serie de Power Rangers o Ultraman no sé qué pasará sinceramente yo os digo puede ser un éxito por eso por apoyo a la comunidad porque el chaval este pues atraiga mucha gente que viene de Cobra Kai o se puede pegar un pepinazo como Shazam 2 pero tranquilamente o como Ant-Man 3 que también se ha pegado un pepinazo aunque haya recaudado cuatrocientos y pico millones pero no está dando beneficios y además por ejemplo en los cines esto donde yo voy a verlas ya la han quitado o sea que que ha durado tres semanas mal asunto en fin ya veremos es una película de agosto pues mira para pasar una tarde un ratito de risas en el cine pues la verdad que la han puesto bien la han puesto bien no como Miss Marvel que la han puesto en noviembre que eso es el cementerio de las películas Miss Marvel va a ser la segunda que se va a pegar un batacazo después de Ant-Man ya lo veréis en fin comentarios que esperáis de esta sorpresa dar like suscribiros y todas esas cositas y os dejo tranquilos ya de momento me queda el vídeo de la pasión pero creo que algún trailer más aparecerá y tendré que volver a hacer trailer reacciones así que nos vemos yo que sé en unas horas o mañana a saber hasta luego ¡Gracias por ver!